En el día de hoy, una vez más, fui citado por la Seguridad del Estado. Me citó primero Ernesto, o se identifica como Ernesto, por teléfono. Me hizo varias llamadas insistentemente, una detrás de otra. Y cuando llegué a la cuarta unidad, estaba el Teniente Raúl. Se identificó como Teniente Raúl, otro de los jefes acá en el cerro. Pero sucedió algo, que cuando él estaba entrevistándome, yo empiezo a esgrimir argumentos. Y en ese momento, justo entra una llamada y resulta que el jefe, el Teniente Coronel Reinaldo, se identificó así, en su jefe de la CI, en la provincia de Ciudad de La Habana, tenía que esperar que él llegara. Me retiraron el carnet. Técnicamente, cuando te retiran el carnet, estás detenido. Y tuve que esperar que este señor llegara. Este señor llegó y su mensaje fue fuerte así, de una sola vez. O trabajas con nosotros, o no trabajas con nosotros. Si trabajas con nosotros, vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Si no trabajas con nosotros, no vas a poder hacer nada. De hecho, te digo más, pudiste salir a Estados Unidos porque yo dejé que tú salieras por el aeropuerto. Según este Teniente Coronel, mañana no se va a llevar a cabo la conferencia sobre libertades religiosas que estamos haciendo en Cuba. Es el segundo evento de conferencias ministeriales sobre libertades religiosas, o como también se le conoce, la Mesa Redonda sobre libertades religiosas. Si salgo de mi casa, o entro de nuevo a mi casa, o voy a ser conducido dos, tres, y detenido dos, tres, cuatro horas, cinco horas, hasta que, en teoría, termine el evento. Una vez más, se viola mi derecho a la libertad de religión, porque no estoy haciendo nada ilegal. Él hizo mucho hincapié en que somos iglesias que estamos ilegales. Yo le dije que no estamos ilegales, yo le dije que no estamos reconocidas por el gobierno, que es diferente, porque el gobierno no tiene interés en reconocernos a nosotros y ni al millar o más de un millar de iglesias, congregaciones, ministerios que han florecido en Cuba debido a la sed y a la necesidad que tiene el cubano de experimentar y darle libertad a su espiritualidad. Que lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con religión, sino que tiene que ver con hacer contrarrevolución y que ellos no iban a permitir que hiciera contrarrevolución. Que si yo publicaba algo, que me diera mucho mis palabras, de lo que yo decía, porque ellos también van a publicar. Entonces, esto abre las puertas, ¿no?, a una posible campaña de difamación en mi contra, en la cual sabrá Dios lo que ellos vayan a decir, lo que ellos vayan a exponer. Entonces, ¿me amenazaron? Bueno, ellos nunca amenazan, pero la manera de decir las cosas, la manera de sentarse con ese autoritarismo, si se quiere, desde esa posición de yo soy un organismo, yo decido qué sucede y qué no sucede, del otro lado, del otro lado, se siente como una amenaza. ¿Me siento amenazado? Me siento amenazado. Siento amenazado mi vida, siento amenazada la iglesia. Hay otros líderes, otros pastores que en este mismo momento han sido citados juntamente, que en su momento se darán más detalles de esto. Siento amenazada mi familia, lo siento amenazado todo. Muy bien, claro, me dejaron así saber, no pretendas establecer un discurso de que eres reprimido políticamente, porque las amas de blanco hicieron lo mismo, ¿y dónde están ahora? A tal punto que hasta les quitaron la oficina de refugiados. Entonces, aprovecho la oportunidad, hago un llamado nuevamente a la opinión pública internacional, hago un llamado tácito al Departamento de Estado de Estados Unidos, que es ilegal que retiren al gobierno de La Habana de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Recibe las noticias en tu celular. Búscanos en Telegram con el nombre cubanetoficial y únete al canal. En WhatsApp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331. ¡Gracias al personaldito! ¡Gracias! ¡Gracias! Pimма para acá